Este gobierno, esta dictadura, este régimen va a caer cuando quienes lo sostienen se pongan del lado del pueblo. Y ya está empezando a pasar. Hoy pudimos ver muchos guardias nacionales y miembros de la policía que estaban asumiendo con pena lo que estaban obligados a realizar. Por eso reiteramos desde la directiva de la Asamblea Nacional y toda la mesa de la Unidad Democrática el llamado a todos los que son parte del Estado a que se pongan del lado del pueblo. Ahora bien, ¿para qué esto sigue ocurriendo? Porque no estamos en Estado de Derecho. El pueblo tiene que continuar la presión. Nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. El día de mañana activaremos el proceso que desde la Asamblea Nacional se puede activar para iniciar el proceso de remoción de los magistrados. pero también la ley le otorga y le facilita a los ciudadanos la posibilidad de ser ellos mismos los que también activen un proceso y un procedimiento para destituir a los magistrados.